Hola, soy Esther del Área de Servicios Colegiales y hoy os informaré de cómo tramitar los ITP en nuestra página web. Tenéis que escanear el o los contratos que queréis tramitar. Entrad en vuestra parte privada de la página web con vuestro número de colegiado y vuestro password. Clicaremos ITP Fianzas Online, Tramitaciones, ITP. En esta página encontraréis toda la información referente al servicio. Iremos a Publicar contrato, seleccionaremos el archivo que hemos escaneado y publicaremos. Os saldrá un número de identificador para poder localizar la gestión. En el momento que tengamos el contrato procederemos a hacer el cálculo del impuesto y os colgaremos un albarán con el importe a transferir. Para consultar el albarán iremos a la página principal, consulta estado de tramitaciones, albaranes, ITP. Aquí podéis consultar el albarán para ver el importe que tenéis que transferir. En el momento que tengamos vuestra transferencia procederemos a tramitar los ITP y los colgaremos en Consulta de estado de tramitaciones, ITP. El modelo 600 os aparecerá como justificante de pago y la dirigencia de presentación como justificante de presentación. Para cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con el área de servicios colegiales.